La exposición de la exposición es la mirada de Jesús Rocio sobre... Son fotos antiguas interpretadas por mí. Son de cine, son de... los más bien son de fotógrafos famosos. Agarrad algunas de los famosos más conocidos y de otras no tan conocidos. Pero en general son fotos que a mí me han marcado el estilo más o menos. Pues yo comencé a hacer cuatro o cinco años en el examen de la cámara y voy a agarrar el costillo y entonces voy a andar por el fondo de esas mesas a pegarles algún día frente a esa exposición. Añago muy la chenca colaboración en la exposición como modelos y chen de los amigos y chen de los amigos de la cámara. Sí, le retoque un poco de zoom y de contraste y aquí hay algún fotomontaje porque hay algunas que nos podemos explicar un poco. Yo la presentaré en Valencia a una llevedad que debí traer los que. El año pasado ya voy a dar dos fotos de la exposición de Berlín y las voy a dar allí, a una exposición colectiva. Hombre, ya estoy pensando en el año que viene qué hacer. Ya estoy pegando cuatro o cinco para el año que viene. Porque, claro, voy a hacer algo nuevo y diferente a lo anterior. Porque, claro, si te quedes estancado siempre lo mismo, al final aborreches al espectador y aborreches la fotografía porque no hace nada. De Chocotec ya volvía a hacer algo de fotografía. Lo que pasa es que, como era en revelar, en química, pues, en las mismas circunstancias no podía acceder a Hegemón. Entonces, en las mismas circunstancias, pues, para las mismas circunstancias vengo a lo mejor. Me aporta, pues, un momento de relajación porque está frente a una cosa que te agrada y conocer a la nueva gente, como está a mí de la cámara, e interactuar en la gente, más o menos. Pero un tiempo agradecer a toda la gente y conviar a toda la gente de su beca a que venga a ver la nueva exposición de este año. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Sóc Enriqueta Cortés y tengo dos obras exposadas allí, en los porquets. Son de olio, las dos. Una es una cala y la otra es un surrealismo que tengo allí. ¡Suscríbete al canal! Yo no había dibujado nunca en la vida y de repente enseguida dije, pues voy a ver si pinté. Y empezamos a pintar en mi casa y mis hijos dijeron, mamá, ¿por qué no vas a ver allí a la escuela? Y me voy a pintar y así estoy. Fa dos años, los dos años de estar pintando, voy a hacer también una exposición y lo voy a vender y todo. Pues mucha convoy y mucha alegría cuando decimos un cuadro, ¡ay pues echa para la exposición! Y me voy a hacer un cuadro y muy sagrado. Más de todos los normales hay personas que les agrada la acuarela y todo eso, pero a mí es el olio. Yo lo hago de todo, paisajes, lo que sea, pero a l'olio me agrada. A mí me diuen Rafa y en esta exposición que han hecho un año tengo dos obras, como todos los alumnos. Normalmente hemos comenzado con dos obras a cada uno. La verdad es que vinc poc de tiempo a pintar, porque yo abans trabajaba, no tenía tiempo y ahora cuando me he jubilado me ha agradado, o sea, me ha llamado a venir a pintar. Porque a mí siempre me había llamado l'art, sobre todo, y la pintura en especial. Y cuando me he jubilado me he dicho que lo voy a probar ahora yo, porque la verdad es que yo no había agarrado el pincel mai en la vida, pero bueno, ya lo voy a probar. El mestre ya me dijo que tú ya estás para pintar y tal, pues voy a comenzar a pintar. Y bueno, pues hoy yo todavía no tengo un estilo definido, porque estoy probando cosas. Tal vez hago un retrato en dibujo o también he hecho un retrato en pintura, como hago paisajes o edificios, lo voy probando. La experiencia es fabulosa. La verdad es que a mí cada día m'agrada más. Es una cosa que ompli molt y te relaxa. Véns así, estás relaxado y te distraú. Y bueno, pues cuando acabas un cuadro, pues disfrutes de él y dices, bueno, eso me lo he hecho yo. La verdad es que, pues sí, lo recompensa. L'experiència d'Esposar siempre es una, no sé, una alegría, anar todos juntos allí, un convoy, porque comencemos, pues el mestre sobretot, que es porta a todo el jaleo, pues él es el que distribuye sus cuadros, como se han de colocar, por colores, por dibujos, por tal, en fin, él es el que más escalfa el cap en todos esos aspectos. Y después nosotros pues lo ayudamos a pintar los. Y bueno, pues es un convoy entre companys. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!